Somos Ana y Eugenie Bach, arquitectas, somos un estudio de Barcelona y originalmente tenemos unos raíces un poco diferentes, Eugenie es de Barcelona, de toda la vida y yo soy de Finlandia. La casa en Gaussas es nuestro primer proyecto construido. El punto de partida era el presupuesto, que tenía que ser un presupuesto bajísimo y que rondaba al principio los 60-70.000 euros todo el proyecto. Lo primero que pensamos es que en un proyecto de este tipo no podíamos hacer inventos tecnológicos, teníamos que usar las soluciones típicas, tradicionales, pero intentando darles un giro, un cambio, que hiciera que el resultado fuera algo más que no una casa tradicional en el campo. Hay toda una sala que contiene una pequeña cocina, pero se plantea como un espacio diafano con bastante altura incluso. Y después hay el espacio exterior, que es todo el porche y la intención es que estos dos espacios últimos tienen una relación interesante, se comunican a través de la esquina que se puede abrir del todo y de hecho es la zona donde se hace la vida. Y lo único es entender que estas soluciones tienen imperfecciones, es decir, que el revoco se va a grietar porque es inevitable en una fachada de este tipo que aparezcan desde fisuras hasta grietas a veces importantes, con lo cual esto ya implica que el acabado de esta fachada vamos a hacerlo de una manera especial para minimizar estas imperfecciones o para aceptarlas en realidad. También aceptando esta idea de edificio con un coste mínimo, pues la cubierta también se plantea simplemente como una cubierta de uralita. No es la intención camuflar el edificio en el verde que lo rodea, porque esta casa está justo al final de un bosque que acaba en una punta y es justo donde está la casa. Y la idea no es tanto camuflar la casa como integrarla en este verde. Y la idea no es tanto camuflar la casa como integrada en este verde. Y la idea no es tanto camuflar la casa como integrada en este verde.